Conforme nos habíamos comprometido, desde hoy el Banco de Alimentos Solidarios, BAS, comienza a llegar a los hogares cruceños. El gobernador Rubén Costas dio inicio a la distribución de 1.600 toneladas de alimentos a través de las 100.000 bolsas del Banco de Alimentos Solidarios, BAS, cada una de 16 kilogramos que contiene los siguientes productos, arroz, azúcar, harina, fideo, aceite y frejol. La entrega será en el colegio o escuela más cercana al domicilio del beneficiario, que será notificada a través del número de teléfono de registro realizado. En el caso de comunidades aisladas, llegaremos hasta la comunidad del hogar respectivo. Cada día el BAS ofrecerá un reporte de entrega e información necesaria para que la ciudadanía pueda estar informada. Por otro lado, la autoridad indicó que se envió una dotación de 38 toneladas para los 11 municipios de los valles cruceños. El día de mañana, martes, enviaremos a la provincia cordillera y comenzaremos la distribución en la ciudad. Más propiamente, en el distrito 5. El día miércoles, enviaremos a Chiquitanía 1. Hemos dividido en la Chiquitanía 1, que serían las provincias Chiquito y Germán Búz. Hemos dividido en la Chiquitanía 1, que serían las provincias Chiquitas y Germán Búz.